por la parte de la cruz, pero por ahí dicen que es de gran rol, muchos por ahí tienen la información un poquito por ahí están desinformados, pero aquí estamos para decirles que no esto es algo de la cruz, esto se llama Memorias Música Estoy cansado de pensar, soy un fin, y en las noches sueño que estás, un buen mundo No sé que jamás me interesarás, aunque estés cerca de ti, no te voy a quedar No sé, que se colombina igual, hoy ayer, en tu esfuerzo, mis memorias de tu amor Es un recuerdo, 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 mis memorias de tu amor El jardín se va alejando y en el mar se cayó Y yo sé que jamás regresarás Aun que estés cerca de mí, no volverás Y yo sé que todo lo diría igual como ayer Es un recuerdo, mis memorias, de tu amor Es un recuerdo, mis memorias, de tu amor Y yo sé que jamás regresarás Y yo sé que jamás regresarás Es un recuerdo, mis memorias, de tu amor Y yo sé que jamás regresarás Muchas gracias Originalmente puedes decirte en inglés En inglés, así es Memories Así es Eso Él escribió En paz descansa Esta siguiente melodía Ahora vamos a Ahora movernos otra vez Ya descansé mucho Esta rolita y la que sigue ¿Te acuerdas que lo hicieron? Que la tocaramos dos veces Ah, sí Lo pidieron como cuatro veces esa canción Algo así Que no más de concierto Puran esas dos canciones y ya Pero sí Aquí vamos a interpretarla Una vez nomás Esto es Dulce Emoción ¡Felicite! ¡Felicite! Si, si, pero en donde quieras Si me lo vuelan al gusto regresaré Si, si, pero porque yo te quiero Si me gusta mucho mi vida me va a sentir Si, si, pero en donde quieras No hay derecho de mi Si, si, pero en donde quieras Si, 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 pero en donde quieras 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 ¡Vamos! Si, si te espero, que no te quieras Si me vuelvo lejos, yo rezaré 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 Muchas gracias Otra vez Ahora en inglés Muchas, muchas gracias Esta canción Esta canción es algo, también algo nuevo Algo nuevo de la cruz Esto se llama... Es para los que se confunden Están dormidos Y luego a su esposa le decían otro nombre Híjole No, no, no Esto le pasó a un primo amigo El amigo del primo de... Ok Esto se llama... Mi amante y el otro amor ¡Vamos! 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 El mundo muy dentro de mí siempre estás, no es que por tu amigo nada pasará, aprende lo que da. Eres un Dios amor, eres un Dios amor, eres un Dios amor. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido por acá! ¡Todos callados! ¡Vamos con esta siguiente canción! Pero antes de esto, pues ya... La Cruz, desde su inicio, ¿en qué año fue? 1971, 1971. Y es la verdad un gustazo que el Centro Cultural de Tijuana haga esta exposición a lo que es el sonido de Tijuana, desde los 20s hasta los 70s. Y la verdad es un gustazo que la Cruz siga todavía, a pesar de que ya han cambiado la alineación, pero esa buena vibra sigue con ustedes y todavía seguimos marchando para ustedes con buen rock and roll. Así que gracias a ustedes por ese apoyo, porque ustedes son esa vibra que hace que nosotros sigamos adelante. Entonces, la verdad, a pesar de todo, es difícil, pero no es imposible. ¿Verdad? Así que... Muchas gracias. Y podrá ser difícil, pero vamos a seguir luchando para seguir picando buen rock and roll a las minas fronteras. No, 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 no. Todo me quiero decir como dicen mis padres a su parecer. En un lugar ya se nunca, nunca ha sido para suceder Todos los abiertos tienen toda fuerza y no queremos perder Con el fin de la triunfa tenemos el tiempo para aprender y triunfar Todo es difícil, que el bien y el bien se le pone Todo es difícil, que el bien se no es Todo es difícil, que el bien se le pone Todo es difícil, que el bien se le pone Todos los abiertos tenemos la fuerza y no queremos perder Con el fin de la triunfa tenemos el tiempo para aprender y triunfar Todo es difícil, que el bien se le pone Todo es difícil, que el bien se lo pone Todo es difícil, que el bien se le pone Todo es difícil, que el bien se lo pone ¡Oh, es difícil! ¡Qué difícil de ser! ¡Oh, es difícil! ¡Qué difícil no es! ¡Oh, es difícil! ¡Qué difícil de ser! ¡Oh, es difícil! ¡Qué difícil no es! ¡Oh, es difícil! ¡Qué difícil 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 es! ¡Suscríbete al canal! 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 Los hicieron en Mexicali, en Mexicali, le hicieron la impresión a ir al libro, y apenas 25 han llegado aquí a la ciudad de Tijuana, así que por aquí se pueden adquirir, ¿verdad? Y le quiero dar gracias a Rodolfo Arana que hizo la portada. ¡Oh! Está súper bien. ¿Cuánto por aquí Rodolfo? ¿Está? ¿Está? ¡Uh! ¿O sea que se da la noche con esta canción? ¡Es una gran ayuda! ¡No está por la costa! A ver, no sopárate para que todo el mundo diga que sí, para que la portada y todo el mundo. Y gracias por agregarme ahí la foto, ¿no? Está ahí. Muchas gracias a todos, espero que se lo hayan pasado muy muy bien. Terminamos con esta canción.